¡Suscríbete! Sí, claro. González, y ahora tu mano de vino, por favor. Gracias. ¿Cómo te sientes? Estoy chata. Estoy chata a la histeria de mi hermano y me quiero ir. ¿Cómo está la cata? ¿Qué le van a hacer? A ver, yo creo que ya mañana va a poder estar de vuelta en su casa, pero antes la van a formalizar. ¿Lo que hizo es muy grave? El caso es difícil. Tú entenderás, ya hay cuatro muertos. Y ella le pagó a alguien para que desviara el caso por otro lado, entonces. Pero tranquila, porque suena peor de lo que es. ¿Cuándo se va a terminar esto, Javi? Tranquila. Tú tienes que estar tranquila porque pronto vamos a encontrar al criminal. Eso te lo prometo. Carla. ¿Niguita? ¿Estás bien? ¿Te maltrata? Ay, Mónica, no diga eso. Nadie maltrata a nadie en este lugar, señorita. Ahora pueden llevárselo a su casa. Con su permiso. Bueno, lo más importante... Lo más importante es que ustedes dos decidan el castigo que se merecen. Por la rotería, la ordinaria y la vulgaridad que me han hecho conmigo. ¿Quién? Un héroe nacional, un héroe nacional, además. Genial, me alegro mucho. Y a mí también perdamos el tiempo con esta gente. ¿Vamos lo mejor? Sí, por favor. ¿Este día? ¡Pármelo! ¡Vamos! ¡Pármelo! Discúlpa a las que andan un poco en el pie, señorita. No, no. Chao. Ay, pobre casta. Me imagino que le llegó el reto a su vida. Bueno, no es para menos, Mónica. Si igual se me han dormido con Doros. Le voy a escribir un mail para subirle el ánimo. Oye, escríbelo a parte de las dos. Ya. Ya, que te quede bonito. ¿Tú para dónde vas? Voy a leer un libro en la terraza. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien, me asustaste. Qué sorpresa. Sí. Perdona que venga a verte así, sin motivo, en realidad. ¿Cómo? A ver, Teresa, mira, para mí es difícil venir a verte acá a tu casa. Y tú eres menor que yo. A ver, Javier, tan grave es que vengas a verme. Javier, tú puedes venir cuando querés. Sin excusa. Sin motivo. Sin razones. Eres muy bonita. Y tú daba una besa increíble. Sí, sí, vete, vete. Yo me voy, yo me voy. Sí, sale, vale. Teresa, Teresa, discúlpame, me sobrepasé. No, 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 no era el minuto. ¿Verdad? Estás muy bien, cuídate. ¿Y se puede saber con quién estabas conversando en esa camioneta, Tere? ¿Y a ti qué te importa? Peruca. ¿Javier? Javier. Hola. Hola. ¿En qué andai? Eh... Trabajando. ¿Y tú? Yo estoy esperando al Antonio. Vino a ver al Amparo. Ah. Oye, qué bueno que te veo. ¿Sabes qué? Estaba pensando y... Y quería pedirte disculpas, ¿no? Debería haberte besado. No me pediste disculpas, Javier. Y te juro que están de más. Sí, es que francamente encuentro que... Que fui un poco mal evocado. Sí. Fuiste súper mal evocado. Pero me encanta. Oye, ¿te puedo llamar en la noche? Quiero verte. Sí, claro. Sí, ya, mamá. Chao. ¿Aló? ¿Aló, Javier? Hola, soy la Tere. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Te acordás que te dije que te iba a llamar? Ya, pues aquí estoy. ¿Por qué no nos juntamos? Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, asiento. Gracias. Oye, que... Estás bonita. Muchas gracias. Un vodka tónico, por favor. Sí, dos, por favor. Y, parece que si te quedas lo tímido, ¿eh? Ah, sí, sí. Me lo estás diciendo por la otra noche. No, no, no. Lo digo porque te atreviste a venir. Sí, es que igual es raro que estemos acá, ¿no? ¿Por qué? Tú me caes súper bien, Javier. Es que me cae pésimo, si así es tu compañero Duarte. Sí, Nicolás. Qué prepotente que es. Sí, es un poco, bueno, pero en el fondo es buena persona. Bueno, pero yo te prefiero a ti. Eres distinto a todo el hombre que yo conozco, Javier. Eso. Eso. Gracias. ¿Y de dónde eres? San Antonio. Ah, ¿de San Antonio? Sí. Qué buena, ¿y tenés más hermanos? Sí, soy el menor de cuatro hermanos. Tengo tres hermanas mujeres mayores. La Carmen, la Marilita, la Marilita, la Marilita. En serio, se ha querido ir con chiste de la familia igual que yo. Ah, qué bueno. ¿Y tu papá? Bien, en San Antonio. O sea, con mi mamá hablo bastante y, bueno, con el... Con mi papá, también. Contesta, ¿no? ¿Sí? Por supuesto. ¿Cómo te ves? Es mi hermana. ¿Aló? No, en San Antonio. No. En serio, ¿verdad? Oye, ¿me acompañas a tomar un taxi? ¿Un taxi hasta ahora? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no? Si siempre tomo un taxi. Qué loca, muy tarde, parís. Ah, pero nunca me ha pasado nada malo. Ya. Oye, qué suerte. Eh, mira, te... ¿Qué? Te propongo otra cosa. ¿Qué cosa? Eh, te propongo, mira, yo voy a ser tu chufé, pero solo por esta noche. ¿Y solo esta noche? Ya es broma, vamos. Oye. Lo pasé súper bien. Ah, no, ya. Qué vergüenza. ¿Qué? Te quería decir que lo pasé súper bien contigo. Igual, me reía. ¿Sí? Sí. Qué bueno, soy bien. Fue. Ya. Que te vaya bien. Oye, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Ahora? Sí, ¿ahora? Ahora yo me voy a mi casa a acostar. ¿Y no querés pasar un rato? Digo, o sea, nos podemos tomar una última chela o podemos también... Bueno, si no querés... No, 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 creo que sea buena idea. ¿Pero por qué no? Mira, mis tatas están empastillados durmiendo desde las nueve de la noche. Da igual. No creo que sea buena idea. Prefiero que no. Oye, ¿y tú alguna vez? ¿Has tenido alguna por Lola? Sí, por supuesto que sí, pero... Me aguantan poco esto de ser detectiva, en realidad. De nada. ¿Y tú? Yo... Yo me aburro fácil. ¿Sí? ¿Sí? Eh... ¿Y cuánto tiempo pasa para que te aburras? No sé, dos semanas. Ya, boletre. Tres semanas, bueno. Bueno, es normal, tú eres chica, ¿no? ¿Qué edad tenés? Veinte. ¿Viste que no soy tan chica? Hola. ¿Te pasó mi primo, cierto? ¿Tu primo? Ah, sí. Sí, le va bien con las mujeres, parece. Oye, qué bueno verte. Te quería contar que... que lo pasé muy bien el otro día. Yo también. ¿Le contaste algo? No. No, pero igual la Mónica tiene su sospecha. ¿Sí? ¿Sospecha de mí? No, o sea, no sabe que estoy saliendo con alguien porque me preguntó varias veces, pero en verdad no sabe que... ¿En serio? Sí. Ya, entonces era muy bueno que nos veas juntos. No, pero no es para tanto, porque todavía no te caigas un ratito más. No, 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 es que tengo cosas que hacer yo ahora. Estoy trabajando, Teresa. ¿Me dejar sola? Créeme que me encantaría quedarme contigo. Pero, pero no. No, está bien. Oye, nos vemos mañana entonces. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video.